¿Qué tal amigos de Expresa TV? Tenemos, híjole, no sé cómo explicárselos, pero la verdad, la verdad, tenemos a una amiga entrañable que es la mejor nadadora de México. Y hoy en día nos hace los honores nuevamente de estar aquí en Expresa TV y que para mí es un gusto, Anro Hernández, Lili, Liliana Ibáñez, un gusto tenerte aquí con nosotros nuevamente. Ay, un placer. Muchas gracias por la invitación a ambos. Es un honor estar aquí y un honor compartir con ustedes, que son grandes conocedores, un histórico del deporte celayense, una persona que está creciendo muchísimo, porque aquí Andrés va en su vida y cada vez lo admiro más, entonces para mí es un honor estar aquí con ustedes. ¿Te acuerdas cuando lo agarramos chiquillo que te entrevistaba? Sí, y velo ahora. Que temblaba. Me da mucho gusto verlo. Han pasado los años, muchachos. Verlo de líder, me da mucho gusto. En ti, nosotros seguimos jóvenes. En ti han pasado los años, porque nosotros seguimos jóvenes, ¿o no, Lili? Totalmente, totalmente. Completamente y realmente te ves bien joven. Gracias, mi pollo, gracias. Y pues bueno, Anro Hernández, sin duda alguna, pues de manteles largos. Híjole. Expresa TV, te abre las puertas, Liliana, sabes que es tu casa y que sin duda alguna nos vienes a platicar precisamente todo lo que es Liliana Ibáñez, todo el trabajo que has venido llevando a cabo durante todos estos años, los últimos meses con muchísima actividad, intensidad en tu calendario, porque te hemos visto en Bosnia, te hemos visto en Roma, acampamentos en Barcelona, sin duda alguna. ¿Cómo te encuentras? Amigo, ya no se deja ver, ya nos desprecia. Aeropuerto en aeropuerto, vemos a Liliana y otro más que... Sí, ya no vas a Celaya. No, y algo padrísimo es que cuando llego a Celaya es así como de uf, al fin, ¿no? O sea, sé que estoy en mi casa, yo amo mi ciudad, amo Celaya, es así como de la comida de mi mamá, pero también es cuando puedo venir de vacaciones y una gordita, un helado de cajeta, ¿no? Unas tunas con chile, o sea, la verdad es que puedo estar por todo el mundo, pero no cambiaría en ningún lugar del mundo por mi Celaya. Y Lili, y aparte, dice un dicho que nadie es profeta en su tierra, y Liliana Ibáñez es todo un personaje aquí, la gente te quiere, te ama, tienes tu propia alberca donde le pusieron tu nombre, y la verdad eso es increíble, ¿no? Para ti cuando estás en otro y de repente llega Liliana Ibáñez, ama y señora de la tierra. Es un honor muy, muy grande, porque tú tienes razón, muchas veces es en tu tierra donde no te reconocen, y aquí a mí no me ha pasado eso, a mí desde el señor de los elotes, el señor de los tacos, la señora, mis amigos, los señores que recogen la basura también, adiós, Lili, o sea, la verdad es que es algo muy padre que me reciban ustedes aquí en la expresa TV, la gente en la alberca, en la alberca municipal Liliana Ibáñez, qué cosa, qué cosa que lo digo, qué gran trabajo ha hecho Raúl Alejandro Cuevas ahí en esa alberca, la verdad increíble, he estado entrenando ahí toda la semana, competí ahí el sábado, las señoras, qué bárbaro, o sea, llego y bien animadas, felices de la vida porque hay una hora de rehabilitación, hay una hora de discapacidad, hay una hora para la tercera edad, entonces es increíble el ambiente que se vive porque la gente llega ahí por como que una segunda oportunidad, llega para tener una mejor calidad de vida, para ser feliz, para movilizarse, y el compartir eso con esas personas, híjole, es hermoso, de verdad hermoso. ¿Cómo ves el talento precisamente de Celaya y de la misma región? ¿Hacia dónde está el futuro de la natación aquí? Fascinante, yo veo un futuro brillante, justamente hoy, hace ratito estuve con el alcalde y le comenté que por primera vez en mi vida competí en la alberca Liliana Ibáñez, competencia, competencia, hice un 50 libres a máxima velocidad, 26-13 que es un tiempo muy bueno, pero yo estoy segura que hubieran sido 25 segundos si los bancos de salida hubieran sido bancos de competencia, entonces yo se lo presenté al alcalde y le dije, alcalde, necesitamos... En todo el mundo hay estos bancos y en México casi no lo tienen las albercas, y te hablo de que acaba de pasar el CSCAN en Monterrey, la alberca del CSCAN no tenía bancos de competencia, son bancos que te resbalas, que son bancos, se puede decir, normalitos, pero hoy en día una alberca para competir tiene que tener bancos que tengan la parte de atrás como en la salida de atletismo, ¿no? Y el alcalde me dice, yo me encargo hoy mismo, así me dijo. Entonces es algo increíble porque si podemos dejar esa alberca... ¿Cuándo te lo dijo? Hoy. Hoy te lo dijo. Sí. O sea que si ahorita vamos, ya están puestos. No, 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 no creo que lleve, pero está comprometidísimo y me pregunta después, una de tus compañeras reportadas me pregunta, gran amiga también, me dice, ¿y tú crees que van a estar? Y yo totalmente meto las manos al fuego, me lo dijo en la cara y sé que van a estar, y confío en él además. Seguramente el alcalde hizo un buen trabajo y seguramente va a poner mucha atención en esa parte y la próxima vez que vengas a competir seguramente vas a tener esos bancos. Estoy segura porque además nada más me dijo que sí. ¿Ves que hay algunos que te dicen, sí, 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 así? Claro. No, 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 me dice que sí y me pregunta cuestiones técnicas. Me dice, oye, ¿y qué hace de una alberca rápida y otra lenta, no? Que no es como que una alberca te haga más rápido al nadador, es que hay menos resistencia por la tecnología de la alberca. Y la alberca municipal es una alberca rápida porque tiene el rebosadero donde las olas salen pero no regresan, entonces tú cuando vas nadando no tienes la ola de frente, la ola se va, entonces puedes nadar más rápido, por eso es que nadé muy bien este 50 el sábado, o sea, me sentí increíble. Yo toqué la pared y decía, wow, o sea, es muy raro que haya albercas en altura porque en Celaya estamos a 1,700 aproximadamente, más o menos metros sobre el nivel de mar y es difícil que haya una alberca con esta tecnología en altura. Y qué orgullo que esté en Celaya, pero estos detalles técnicos obviamente pues los ingenieros no lo saben, ¿no? O sea, son detalles como que alguien que ha competido alrededor del mundo se los tiene que decir. ¿Por qué? Porque los chavos que están compitiendo en esa alberca después van a ir a un nacional y no van a saberle mover. A mí me pasó en las Juegos Olímpicos, este, o sea, yo llegué y no sabía cómo va a acomodar el banco. Entonces yo terminé comprando yo, 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 un banco de salida especial, lo importé, no, 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 después para el proceso de Tokio 2020, lo importé porque dije, yo me tengo que preparar en el banco en el que voy a competir, no puedo estar entrenando en un banco diferente. Y eso es lo que hace la diferencia, que a lo mejor el niño de 13 años no lo sabe y el papá tampoco, a lo mejor ni el entrenador lo sabe, pero poco a poco se van a dar cuenta y el día que lleguen a un nacional dicen, yo entreno diario en esos bancos y estoy segura que estos detalles van a ser la diferencia. Exacto, son esas diferencias, mi querido pollito, y la experiencia que también Liliana le puede dar a las siguientes generaciones, ¿no?, de poder seguir aportando, que vamos o no, sigue siendo un ejemplo a seguir, Liliana, y precisamente vamos a hablar de este proceso de los últimos meses. Tuviste un récord literalmente también en Bosnia, tuviste un campamento en Barcelona, en Roma vienes también casi recién desempacada. ¿Cómo viviste estos últimos meses allá en Europa? Fue fascinante, Andrés, porque la verdad es que fueron cuatro años muy difíciles para mí, sumamente complicados competitivamente, en el que difícilmente me paraba en una competencia porque estaba lastimada, estaba recién operada, se vino la pandemia, se acabaron las competencias, luego regresaron y me costó mucho trabajo regresar. ¿Por qué? Porque me sacaron mucho tiempo del agua entre dos operaciones y la pandemia de dos años, ¿no? O sea, sí fue muy difícil regresar. Entonces intentaba, intentaba, intentaba regresar y no, no, o sea, mi cuerpo no me daba, no me daba, hasta que terminé visitando al doctor Luis Lamadrid en Hermosillo, que es el doctor del Canelo Álvarez, de Óscar Valdés, y él fue el que me sacó, él fue el que, tanto el, el, el Aquiles que se me había, este, tuve una lesión en el tobillo de Aquiles, la rodilla derecha que tuvo operación y el hombro izquierdo, y hoy estoy como nueva, sin dolor alguno, he podido entrenar un año entero, a partir de marzo de 2023, es que todo esto empezó porque yo lo empecé a ver en diciembre, tuve tres terapias de, de plasma rico en plaquetas, y me sacó adelante, la verdad es que fui una afortunada porque yo veía doctores y doctores y doctores y doctores, y no, no salía y me volvía a lastimar y me volvía a doler, y se me hinchaba y me salía líquido de la, de la rodilla, y llevo un año en que he podido entrenar. ¿Conseguirás que estás en tu nivel óptimo? Yo creo que ahorita es donde estoy en mi nivel óptimo, pero creo que estoy en el nivel óptimo para seguir entrenando, ¿sí me entiendes? O sea, en marzo de 2023 competí por primera vez después de casi dos años, 27, 87, y hace tres semanas 25, 90, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita estoy en ese nivel óptimo en el que tú me puedes a competir y voy a seguir bajando, porque mi cuerpo está recordando, mi cuerpo está renovando. Con la necesidad de seguir también bajando el tiempo. Lamentablemente estamos a la mitad de un ciclo olímpico, ¿no? Eso es como lo lamentable, que el timing no me benefició para los Juegos Olímpicos de París, pero mira... ¿Se acabó el sueño de París entonces, Liliana? Sí, sí, porque se acabó el tiempo de clasificación. ¿No alcanzaste? Pero, no, el tiempo era 24, 70, y yo hice 25, 90. ¿Ibas a tener una oportunidad por ahí? ¿No alcanzaste? No, ya no hay otra oportunidad. O sea, el último día era el 23 de junio. El 23 de junio fue la última oportunidad, pero hay una parte muy importante ahí. He estado en dos Juegos Olímpicos, en cuatro campeonatos mundiales, en cuatro Juegos Centroamericanos, tres Juegos Panamericanos. Me encantaría seguir añadiendo Juegos Olímpicos a mi carrera, me encantaría seguir añadiendo diplomas y todo. Ahorita lo que quiero es ser más rápida. Y esta es la parte donde muchos niños, muchos jóvenes, muchos deportistas se desmotivan y dicen, es que ya no cumplí esta meta, ¿no? Hay veces que la meta no está en nuestro control. Yo di todo para estar ahí. Te lo juro que no dejé un cabo suelto y no me alcanzó el tiempo. Pero de esfuerzo no quedó. Pero ahorita yo sigo bajando tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una meta y a lo mejor el tiempo llega y no la cumples? Tienes dos opciones. Una, decir, bueno, me rindo en la meta porque no fui a unos Juegos Olímpicos. O dos, decir, bueno, no fui a unos Juegos Olímpicos, pero la meta aún está ahí, ¿no? Porque la meta al final, los Juegos Olímpicos son importantes. Pero para mí algo más importante es ser la primera mujer en hacer 24 segundos en los 50 libres. Entonces, para mí esa es una perspectiva muy importante, ¿no? El decirle a un niño, el decir a un joven, oye, a lo mejor no se cumplió tu meta este partido, pero siempre hay otro partido. Y la guerra se acaba hasta que se acaba. Entonces, esa es una perspectiva que yo quiero compartir porque me ha pasado a mí y estoy segura que les ha pasado a todos y a las personas, inclusive en su vida personal y que se puede aplicar a todos lados, en el que puedes perder una batalla pero no se pierde la guerra. Y además, cuando bajas tiempo, cuando das todo, cuando tu rendimiento fue muy bueno, ¿qué te reprochas? O sea, no hay mucho que reprocharse. No, de antemano, Lili, sabemos. México sabe, no nada más el AIA, no nada más nosotros. México sabe que eres una atleta muy comprometida con lo que hace. Esta explicación que nos estás dando a nosotros llena de tranquilidad más de la que teníamos porque siempre diste el esfuerzo. Y la explicación de tus lesiones. Que venías a pasos agigantados porque se venía, se avecinaba a los Juegos Olímpicos. No quedabas. Encuentras un doctor que realmente te recupera y hoy te sientes muy bien, pero no alcanzas a dar la meta. El tiempo no es mejor. Sinónimo de disciplina, de constancia, de convencimiento. Y la pregunta sería, ¿Liliana estaría lista para otros Juegos Olímpicos? No lo sé, es tan lejos. Le comentaba a Andrés hace rato, híjole, no sé si llegue a otros cuatro años, pero lo que sí estoy segura es que hoy no me voy a retirar. Que tengo, o sea, cuando vas bajando tiempo, cuando vas en carrerada, parar ahorita por no haber ido a los Juegos Olímpicos sería el error más fatal del mundo porque entonces basarías tu meta en algo completamente externo, que son los Juegos Olímpicos, que obviamente es una meta importante, pero no estaría basándolo en mi rendimiento, en qué tan rápida soy, en mí misma, ¿no? Entonces el decir, ya no fui, ya no vale todo lo que hice, es imposible. Y hay mucha gente que sí, de verdad, se derrumba después de no ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero es que en verdad, ¿cuál es? O sea, yo creo que como deportista yo he aprendido a tener metas externas basadas en tiempos, en competencias y metas internas basadas en mi propio rendimiento, en cuánto peso ahorita, ¿no? O sea, ¿cómo me fue en alimentación? ¿Qué dice la báscula? ¿Cuánto me saqué de calificación? Puras mentiras, la báscula dice puras mentiras. ¿Cómo me fue en psicología, no? ¿Con qué mentalidad me paré detrás del banco de salida? ¿Cómo me fue en la alberca? O sea, ¿cómo estuvo mi táctica? ¿Cómo estuvo mi técnica? ¿Cómo me fue en todos estos factores que están alrededor del deportista? Y si todos son positivos, no tienes, o sea, para mí, la meta sigue, ¿no? O sea, los Juegos Olímpicos van a estar y yo voy a estar entrenando. Hoy en día, Eliane Ibañez dice, voy por los siguientes Juegos Olímpicos. Yo creo que hoy en día, digo, voy por el Mundial del próximo año, que es en Singapur. Es el Mundial de curso largo. Este, en Singapur yo tengo una muy buena experiencia con la Copa del Mundo del 2018, donde fui la primera mujer en hacer 53 segundos en los 100 metros libres. ¡Eres la mejor! Conozco la alberca. ¡Eres la mejor, mija! Entonces, yo la verdad es que diría primero, voy por Singapur. Vámonos por Singapur. Vámonos, paso. Pero ahí está el sueño. Pasa a paso, pero también al futuro, Liliana, ¿te visualizas o cómo se visualiza Liliana Ibañez fuera ya de la alberca? ¿Lo has llegado a pensar? Mira, es que mi panorama, la verdad es que soy una mujer muy afortunada, que tengo un panorama así como una flor muy bonita, porque la vida me ha abierto muchas puertas y yo he trabajado muchísimo y duramente en otros aspectos de mi vida, que es uno, la educación. Tengo, sabes que tengo una licenciatura en planeación urbana, una maestría en desarrollo urbano, un certificado en relaciones internacionales avanzadas y estoy haciendo un doctorado en innovación y políticas públicas. También tengo mucha experiencia en la planeación urbana y en el desarrollo de business development con marcas internacionales. Entonces, o sea, he estado desarrollando mis clínicas de natación y mis propios emprendimientos. O sea, la verdad es que sí he abierto varias puertas, ¿no? Que he estado alimentando, alimentando, alimentando. Se puede decir en mis tiempos libres, pero creo que técnicamente me parto en tres. Entonces, fíjate que sí, me gusta mucho dedicarme a mí, o sea, a desarrollarme personalmente, a leer, a meditar y cosas así. Entonces, el panorama es muy extenso. ¿Qué va a ser? El destino lo dirá, de todas las opciones que hay después de retirarme, pero algo sí me queda claro. Debes de tener, como dice Diego Martini, tus sueños. ¿Cuál sería tu sueño que quisieras tener? Porque, bueno, desarrollas, desarrollas, desarrollas. Pero el ser humano siempre debe tener algo en mente, ¿no? Primero, tener un sueño de chico. Y ya de grande, cuando ya te desarrollaste y tan preparada que estás en el deporte, en tu vida personal, académicamente, ¿qué te gustaría hacer? Mi más grande sueño siempre ha sido la natación, fíjate. ¿Y por qué yo te pregunto? Sí. ¿Liliana se visualiza en Conade? ¿Dirigiendo el deporte nacional? No lo sé, no quisiera decir ni que sí ni que no, porque hoy, 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 no lo vería, no sé, como una opción a cercano plazo, no lo vería, pero también me gusta mucho el deporte. Entonces, no lo sé, la verdad. Yo creo que hay que ver qué se pone en las opciones. Yo primero diría apoyar al deporte celayense y apoyar al deporte guanajuatense, que son mi tierra, mis trincheras, mi ciudad y mi estado. Y después ya ver a un panorama más nacional. Pero yo siento que primero arregla tu casa y después lo demás, ¿no? Bueno, vamos a arreglar la casa, pero bueno. Señores, Liliana Ibañez está con nosotros. La verdad, esto a nosotros nos llena de placer, de gusto, de escucharte, Liliana, es motivante. Gracias, mi Pollo. ¿Pero qué te parece si vamos a una pequeña pausa? Sí, claro. Y hacemos el compromiso, Pollo, yo creo, de hacer un programa especial en la alberca olímpica, Liliana Ibañez. Ah, eso estaría muy padre. Pollo, ¿qué te parece? Eso estaría muy padre. ¿Me parece? Hombre, me encantaría. Está padre. Ya no soltarla y ponerme una, para que no se vaya mientras esté aquí. Tenemos mucho que hacer con ella. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos, porque si no, no nos vamos. Y así con esta sonrisa, porque les digo, de eso se trata la vida. Al mundo hay que venir a ser felices, siempre felices. Y estamos precisamente hoy con la felicidad de Liliana Ibañez, que son sus padres. La señora Coco, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y el señor Bernardo? Gracias, gracias, muchas gracias por permitirme estar aquí. Un placer y un gusto. Yo realmente no soy de este tipo de lugares porque me tocaba trabajar. Pero muchas gracias por permitirme estar aquí. Yo creo que esa es la única ocasión, Liliana. No sé, es que tus padres te hayan acompañado en alguna entrevista en vivo. Mi papá, sí, nunca me había acompañado. Mi mamá, siempre. Es tu brazo de vida. Pero mi papá nunca. Es la primera vez. ¿Qué sientes de tenerlos aquí? Pues, muy padre, la verdad. Es que emocionada por ellos, ¿no? Porque yo siento que toda mi carrera también es parte para ellos y pues es bonito poderles dar un reconocimiento porque sin ellos no estaría aquí y sin ellos no sería quien soy. Porque quien me conoce, que tú me has visto muchos años, Pollo, y la gente de Zelaya que me conoce, los conoce perfectamente a ellos. Puede ser yo la que se echa los clavados y que sale a competir, pero ellos siempre han estado ahí. La gente sabe que mi mamá estaba cabeceando a las 5 de la mañana en las gradas de la alberca para acompañarme a mi entrenamiento. La gente sabe que nunca me faltó un lunch. Conoce a Doña Coco que iba a la escuela. ¿Por qué sacó 9.9 mi hija? O sea, entonces la verdad es que creo que la gente los conoce, a lo mejor a nivel mundial y a nivel nacional, no porque pues yo soy la que sale y brinca y compite, pero ellos siempre han estado detrás. Y la gente que conoce el proceso los conoce perfectamente. Y iba a llegar por un 9.5. Sí, ¿eh? No, la soñaban en la escuela. Yo tenía un alumno que cuando sacaba un 9, me reclamaba también su mamá, pero me decía, ¿por qué un 9 si él es de 7? ¿Qué pasó aquí? Pero en este caso no. Señora Coco, ¿qué siente tener una hija tan triunfadora, tan capaz, tan guapa, tan muy completa? Verdaderamente estoy muy agradecida con Dios y con ella porque siempre ha sido muy dedicada. Muy, muy dedicada, disciplinada y que hasta la fecha cuando se propone algo, así tenga que pasar sobre montañas, ella llega donde quiere llegar. Entonces, pues es algo que no se le puede pedir más a la vida porque aparte es muy buena y nos quiere mucho estar pendiente. De donde ande, estar pendiente. ¿Qué más le puedo pedir a la vida de verdad? Eso se lo está diciendo Apoyo, pero me gustaría que un mensaje sea directamente a los ojos de Liliana Ibañas. ¿Qué le diría hoy a su hija que está a su lado y que cumplió con dotes de euros? La verdad, eres admirable, mi amor. De verdad, me has dado una lección de vida, ahorita que estuviste en Roma, con qué fuerza saliste de la alberca y con una meta de proyectos y que cada día, desde chiquita así ha sido. Eres la Lili de triunfos. De triunfos en el aspecto de querer ser, hacer bien las cosas, que siempre quieres hacer bien las cosas. Te quiero mucho, mi amor, gracias. Me has regalado muchas satisfacciones. No le puedo pedir más a Dios ni a la vida. Gracias, mi hija, por todo lo que nos has dado. Ay, qué bonito. A mí, la verdad, a veces me preocupa más que ellos están tristes o que cuando yo me pongo triste, ¿no? Porque uno sabe que esas metas uno las quiere, pero lo más bonito es tener un equipo y una familia que las quiere tanto como tú, ¿no? Entonces, tener siempre a alguien que te está empujando y que te está agarrando y que lo sufre como tú, entonces, es algo que yo le doy gracias a Dios. Y qué padre, Andrés, que me la haces chillar aquí, pero... Y tienes de a tu lado derecho a tu madre y me gustaría que también tomaras la mano de tu padre para que también te cuidaran. Al mismo tiempo, Liliana, agárralos a los dos como nunca. Cuando te llevaban a la escuela... A la escuela, así vamos, así vamos. ¿Qué le diría precisamente a Liliana en todo su caminar, en todo su recorrido, en esta larga trayectoria con dotes de oro? Caray, bueno, pero decirle algo por todo su recorrido sería estar aquí unas cinco horas, ¿verdad? Ha tenido tantos logros, ha tenido tantas metas cumplidas, han sido tantos años de lucha, de disciplina, de ponerte metas no tan cortas, metas muy altas y cumplirlas, lograrlas. Que te vuelves ejemplo para muchos niños, para muchas personas y también para mí. Sí, entonces yo le doy gracias a la vida por haberme dado una hija así. Gracias a la vida y a ti por haber mantenido los valores que se te dieron en casa y que no has dejado de mantener los pies en la tierra. Sí, esa sencillez con la que ves a los niños cuando se te acercan, es muy difícil con tantos logros, ¿sí? Sí, entonces gracias por ser así, gracias por ser mi hija y te admiro mucho. Ojalá y Dios nos permita seguir juntos muchos, muchos años más. Ay, gracias. ¡Qué bonito, Andrés! ¡Gracias! Discúlpame por ser tan estricta desde chiquita contigo. Ay, mi amor. Si no hubiera sido así, yo no sería quién soy. Gracias. Así que te lo agradezco. Gracias, mi amor. Honora, quien honor merece, Liliana, la verdad. Sí. Pues es también parte de Liliana Ibañez, lo que a veces, lo que tú dices, ¿no? A veces son los que no están, pero siempre son los que te han acompañado de una manera u otra y han estado ahí contigo en tu trayectoria, en tu carrera. Y no es más que como un honor también para nosotros que podamos compartir cámaras y micrófonos contigo, con tus padres y con lo que eres realmente como una persona y como una mujer, ¿no? Muchas gracias, Andrés. La verdad es que está muy bonito porque, te digo, mi papá nunca había estado y mi mamá sí había estado, pero no en vivo. Entonces, les agradezco mucho apoyo, Andrés, a Expressa TV, por ahí a Vero, que hoy no está, pero que siempre está presente en las buenas y en las malas y siempre está al pendiente. Y, bueno, les agradezco mucho. La verdad es que estar aquí es estar en mi casa. Y para mí, de verdad, es increíble cómo a dónde voy, hay niños, hay... Ayer fuimos por el pastel de mi papá y una señora salió, Lili, yo te quería ver desde el sábado. O sea, a dónde me paro hay alguien que tiene palabras bonitas y que me permiten y me abren su corazón, sus casas y a sus hijos para compartir algo. Y eso no tiene precio. Así que, por eso yo amo estar aquí en Celaya y voy a estar eternamente agradecida con mi ciudad. Que yo siempre digo, el escudo de nuestra ciudad es de Forti Dulchedo y yo lo llevo en el corazón porque yo sé que soy una mujer dulce pero fuerte y en Celaya somos dulces y fuertes. Sin duda alguna, Lili, emotivo, emotivas palabras de tu mami en vida, hermano, decía una frase en vida. Y qué lindo es tenerlos junto a ti hoy que eres triunfadora y que todavía te falta mucho por dar. Que ellos te sigan teniendo, que los sigas teniendo a ellos y ellos contigo y que sigan teniendo esa comunicación y esa unión porque hay muchos deportistas que no la tienen. Tú tienes todo, principalmente la familia unida, que esa es la ley primera porque a veces mamá falta, papá falta y hoy los tienes, disfrútalos tanto, abrázalos, ámalos. Señora, tiene una gran hija, señor, tiene un ejemplo de hija. De acuerdo, sí, sí, es un ejemplo para todos. Nada más hay un pequeño comentario que cuando tengo la oportunidad me gusta decirlo. Para llegar a los logros que ha tenido ella se necesitan muchas cosas buenas, muchas aptitudes, el tamaño, muchas cosas. Pero a lo mejor cuando era niña había otras niñas con las mismas aptitudes o hasta mejores que ella. Pero siempre hace falta un equipo. Hablemos de entrenadores, hablemos de papás y hablemos de ella. El deportista que no hace caso a los papás y le hace caso a los amigos, oye, te estás perdiendo la fiesta, te estás perdiendo el cine, te estás perdiendo aquello, pues ahí se quedan, se van quedando, se van quedando, es un filtro, se van quedando, se van quedando. Pero aparte de todo eso, se necesita una mamá como mi esposa. Sin ella, tiene muchas cosas buenas, a lo mejor si hubiera llegado muy alto, pero le hubiera costado más trabajo que con mi esposa a un lado. Ella merece todo el crédito. Pero platíquenos la anécdota. ¿Qué le decía a su mamá? Niños, para que escuchen, pongan atención. Pues es que mi madre en aquellos tiempos se usaba mucho de que si te portas más, si te portas mal, te va a llevar el coco. Y pues aquí sí se cumplió, mi esposa es coco y me llevó. Y me tiene atrapado todavía. Ahora sí, los papás no se equivocaron. Se portó mal y se la llevó el coco. Muchísimas gracias, señores, por estar aquí en Express TV. Liriana, esta es tu casa, gracias por acompañarnos en este día. Gracias, mi pollo, gracias. Es un placer. Te estimamos mucho y esta es tu casa para que próximamente vuelvas a estar aquí. Y yo los estimo y los quiero. Y a todo mi celaya, muchas gracias por tanto cariño de corazón. Los quiero mucho. Y para mí es un honor representarlos donde estén en el mundo. Y haga lo que haga. Sin duda alguna, muchísimas gracias, Lee. Gracias. Muchísimas gracias que nos acompañaron. Para nosotros es un placer siempre. No, al contrario, para nosotros. Esta es tu casa siempre, toda la vida. Gracias.